Estamos aquí comiendo las arepas y qué mejor que disfrutarlas con una de las chicas más hermosas de Venezuela, Dayana. Dayana fue la que me introdujo a las arepas. Las arepas es algo que ahora me apasiona, ¿sí? Y Dayana, cuéntanos, ¿cómo tú descubriste este lugarcito? ¿Cómo descubrí? Hay un restaurante que se llama Andinitas, que queda como una milla de aquí. Y por eso yo estaba viniendo y vi este camión y decidí a ver qué era, si era comida buena y la probé y me encantó. Y de ahí, es historia, lo dije a todo el mundo y ahora todo el mundo viene a comer arepas. Exacto, y como a mí me gusta descubrir nuevos lugares para comer, porque con la comida la vida es más sabrosa, pues ella me invitó y la verdad, sí, pues un 10 sobre 10 a tu... Sí, está buenísimo. ¿Dónde queda este lugar y cómo se lo recomendarías a la gente? ¿Dónde queda el lugar? ¿Dónde queda? ¿En Fort Redwood? La Redwood Road y la 3900, la 3900 Sur más o menos y la Redwood Road. Al lado de un pound shop y al lado, ahí hay un árbol también, por ahí hay un perro. Si ustedes ven esas tres cosas, van a venir acá. Entonces, recuerden, estamos aquí, las arepas están demasiado buenas, vamos a comerlas. Y gracias por su sintonía aquí en Monkey TV.